Hola, ya tengo los Pokémon, el código que he estado esperando durante mucho tiempo del papá Sarudi y Shiny Celebi, de hecho ya me llegó y papá, aquí está, tenemos al Celebi Shiny, tenemos al Celebi Shiny, tenemos al Celebi Shiny venga para acá, ahí está papá que lindo, tenemos al Celebi Shiny regalo misterioso ha recibido a Celebi, ahí está, ahora lo vamos a comprar pero primero vamos a activar el siguiente código que es el papá Sarudi es por lo de la película que salió ahora en Netflix, esta película vea, va a ser para el 8 de octubre, Secretos de la Jungla de Pokémon, para que se acuerden, veanlo, por Netflix ahora lo vamos a activar este si papá, ahí tengo el Pokémon Singular Sarudi si, lo tengo, lo tengo papá, tengo el papá Sarudi venga papá ahí está tenemos a Sarudi en Pokémon Espada y Escudo y a Celebi también vamos a observar vamos a revisar a estos Pokémon esto es apenas un video improvisado porque es para enseñarles acaban de llegar los códigos secretos de lo que ha mandado el club de entrenadores de Pokémon Company y a mí me mandaron el email y de hecho voy a buscarlos aquí está Sarudi aquí está Sarudi vamos a buscar a Celebi Celebi, ¿dónde estás? upa cebolla por aquí está tengo que buscarlo, pero ahí está vamos a ver dónde estará ahí está ya los encontré, tuve que moverlo de 8 a caja aquí está el Celebi ay qué lindo está, vean, todo mora todo todo Chinese, lo más lindo que hay y tenemos al Sarudi al papá Sarudi así es ya tengo, ya tengo a Celebi a upa cebolla tengo al cebollín cebollín en Pokémon Espada y Escudo esto es de la parte de la promoción que hizo Pokémon Company de los códigos que de hecho, vean, yo estoy en el club de entrenadores bueno, ya si quieren verlo ya, bueno, si van a activar este código olvídense porque yo ya los activé si les sirve, bueno aquí está, aquí les dejo vean, aquí les dejo los códigos pero no a ver si funcionan si no ya y tendrán que comprobarse en su correo porque ya en estos momentos ya llegaron pues ya en estos momentos ya no están en el club de entrenador